A ver, a ver, su disco, su disco no sirve, chica. No, chica, y veo que la van a estar brillando a mí, porque tiene que estar en el suelo, y la p***. Es el pan de grabó, con un chico, con el postre, yo tengo esperanza, el disco no sirve, hay a ver, los organizadores, el disco no sirve, chica.